Hola, soy Suen Lan. Bienvenidos a esta colección de vídeos exclusivos para Skindor. En esta clase vamos a trabajar el yoga en el trabajo. Si pasas muchas horas sentada en una silla, te recomiendo levantarte cada hora o cada dos horas para dar un paseo e ir también a beber algo para mantener el cuerpo hidratado. Para esta sesión buscamos una silla cómoda. Tu silla de trabajo, espero que esté cómoda. Alargamos la espalda. Ya activa tu centro. Relaja los hombros y haces círculos con los hombros. Abres un poco el pecho, sobre todo si estás trabajando en un ordenador. Quitamos las tensiones en el cuello. Lleva las manos detrás de la nuca. Y deja caer la cabeza solo con el peso de la cabeza y los brazos, sin redondear la espalda. Tienes que activar los abdominales para mantener la espalda recta. Sube la cabeza. Y relaja. Y vamos a ir bajando poco a poco. Ahora sí, redondea. Redondea, separa un poquito los pies. Y vas bajando, bajando, bajando. Hasta encontrar la postura la más cómoda posible. Sería la versión sentada de la postura del niño Balasana. Deja caer la cabeza también. Los brazos cuelgan. Y poco a poco. Vas subiendo vértebra por vértebra. Si pasas mucho tiempo con las piernas cruzadas, intenta ir cambiando de pierna regularmente. Ahora vamos a trabajar los glúteos y estira un poco las piernas. Apoya el tobillo encima de la rodilla izquierda. Tobillo derecho encima de la pierna izquierda. Una mano en la rodilla, la otra en el pie. Y vas alargando. Poco a poco. Respirando. Sin dejar caer la cabeza. Y vas bajando hasta el máximo que puedas. Respira abajo. Nota el estiramiento en la cadera derecha. Y subimos. Usa la fuerza en los brazos. Cambiamos de lado. Pie derecho en el suelo. Es la pierna de izquierda arriba. Una mano en la rodilla, la otra en el pie. No empujes la rodilla. Eso te ayuda para bajar. Puedes cerrar los ojos si quieres. Y así no ves tus compañeros que te miran raros. Vas conectando con tu cuerpo y con el estiramiento. Y vas subiendo. Poco a poco. Bien. Siéntate al borde de la silla. Y estira las piernas. Vamos a hacer la versión sentada de Pachimottanasana. Las manos en las piernas. Los pies en flex. Y vas bajando poco a poco. Alargando la espalda. Sin redondear. Lo que puedas. Quizás llegas hasta los pies. Relaja la cabeza. Si tienes ruedas a tu silla. Cuidado. De no caerte. Mejor con la silla. Normal. O bloqueando tu silla contra la pared. Dobla las rodillas. Y subes poco a poco. Mantén esta postura. Y haces. Punta. Y flex. Si tienes tacones. Quítate los zapatos. Más fácil. Punta. Y flex. Punta. Flex. Trabaja al centro. Punta. Y flex. Última. Punta. Y flex. Y relajamos. Vuelves a sentarte bien en tu silla. Bien cómoda. Alarga la espalda. Y eleva la rodilla derecha al pecho. Baja. Y cambiamos. Vamos a hacer una torsión con la mano izquierda por fuera de la rodilla derecha. Crece. Y utiliza la silla. Depende del tipo de silla que tengas. Pero utiliza la silla para girar. Como no puedes poner la mano en el suelo. Creciendo y girando. Respirando aquí. Alargando el cuello. Mirando lejos. Vuelve al centro y cambiamos. La mano derecha por fuera de la rodilla izquierda. Utiliza el brazo. Quizás puedes llegar hasta el otro borde del respaldo. Sin mover las nalgas del suelo. Solo se gira la parte alta de la espalda. Y volvemos. Relaja un poco. Y nos levantamos. Vamos a pasar detrás de la silla. Es más fácil. Así tienes más estabilidad. Las dos manos en el respaldo. Y te alejas un poquito. Para alargar la espalda. Y vas bajando el pecho hacia el suelo. Las nalgas hacia atrás. Sería la versión de pie. Del perro boca abajo. Abres el pecho. Respira aquí. Alargando la espalda. Abriendo este pecho. Y dobla las rodillas. Y subes poco a poco. Vamos a descargar un poco. Las caderas separan los pies. Los dedos de los pies ligeramente hacia afuera. Y bajamos a malasana. Aprovecha que tienes la silla. Y vas bajando, bajando, bajando. Y te quedas aquí abajo. Si quieres, voy moviendo hacia un lado, hacia el otro. Respira. Intenta mantener los dos talones al suelo. Y con la ayuda de tus brazos, vas subiendo. Y relaja un poquito las piernas. Te pones de perfil a la silla. La mano en el respaldo. El otro brazo arriba. Y hacemos un estiramiento lateral. Siempre estamos encogidos cuando estamos sentados en un despacho. Hay que mover el cuerpo en todos los sentidos. Y hacia el otro lado sería. Sin tensar los hombros. Siempre lejos de las orejas. Y una respiración totalmente natural. Y volvemos. Separa los pies. Cierra los ojos. Redondea la espalda. Vas bajando poco a poco. Toca el suelo si puedes. Dobla las rodillas y vuelves a subir. Sube los brazos. Entrelaza los dedos de las manos. Lleva las palmas hacia arriba. Y crece. Separa las costillas, las vertebras. Abres el pecho. Y relajamos. Inhala. Exhala. Espero que esto te ayude a moverte un poquito en la oficina. Si quieres más consejos de vida saludable, visita la página ponteapunto.coneskindor.com Gracias por practicar yoga conmigo. Namaste. Gracias. 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 Gracias.